Con gracia y elegancia, les canta Melisa de los Andes, la monumental voz tunantera, para producciones musicales, Señor de Uruguay. Después de tantas mentiras, querían alejarme de tu lado, a pesar de lo que hicieron, nada ha cambiado, te sigo amando. Después de tantas mentiras, querían alejarme de tu lado, a pesar de lo que hicieron, nada ha cambiado, te sigo amando. Lo mejor de mí, ahora te traigo mi amor, ya nace diferente, hasta los cielos llego mis ruegos de amor, para hoy estaré contigo. Y el saludo afectuoso, para Miguel Anco, y esposa, por Tarpa. Después de tantas mentiras, querían alejarme de tu lado, a pesar de lo que hicieron, nada ha cambiado, te sigo amando. Ya nace diferente, hasta los cielos llego mis ruegos de amor, para hoy estaré contigo. Ahora sí, niña, ahora sí. Ya nace diferente, hasta los cielos llego mis ruegos de amor, para hoy estaré contigo. Ahora sí, niña, ahora sí. ¡Echa paso, echa paso! Ahora dices que nunca has cambiado tú, siempre me habías buscando. Fui culpable de nuestra separación, y también las mentiras. Ahora dices que nunca has cambiado tú, siempre me habías buscado. Fui culpable de nuestra separación, y también las mentiras. Así se baila la humanidad, cada 20 de enero, en Yaullos, Jauja.